Acaba de terminar el mes de agosto y vamos a preparar la revisión de resultados para fluente y revisión de rendimiento. Quédate porque en esta ocasión vamos a llenar desde cero el Excel para que tú puedas ver cómo se llena paso a paso. Yo soy Tony y esto es Documental. Esta es la situación. Tenemos 105 de capital y esta es la parte que te comentaba que hay que copiar y pegar. En el tema de capital invertido. Entonces vamos a cerrar con esto. Esto que ya son dados actualizados los vamos a cargar. Y nos vamos al apartado de rendimiento histórico. Para que haga la información del último mes de agosto. Una vez terminó de cargar. Está lenta la página de frente otra vez. Necesitamos esta información. La seleccionamos como va. Y la pegamos aquí. Me gustó cómo se ve con este. Entonces por lo pronto lo voy a dejar. Y vamos a revisarlo. Capital retornado en total son 4.800. Este es el tema de interés. Los intereses punitorios. Que afortunadamente van subiendo. No han estado en el mejor. En el máximo histórico de 92 pesos. 73 pesos. Pero es mejor que los meses anteriores. Y el retorno total está bueno. Es de 6.000 comparado con los 4.900 del mes pasado. Y en relación al tema del retorno completo. Menos la comisión. Así se comporta. Solamente de interés recibimos en 1.56. El ROIC anualizado de interés. Se subió a 18.76. Son buenas noticias. Vamos a esperar. A ver qué pinta el resto del mes. Y es muy fácil. Si quieres que este tablita de Excel. Te lo pasemos para que tú tengas este apartado. Cómo va. Y tú nada más puedes ir cargando tus periodos. Y tus retornos de inversión. Para poder ver qué rentabilidad anual te está dando realmente afluenta. Ponlo en los comentarios. Y con mucho gusto te lo vamos a pasar. Afortunadamente subió a 18% el rendimiento para el mes de agosto. Son buenas noticias. Esperamos ver septiembre cómo va. Si tú tienes alguna inversión en afluenta. O prestamos peer-to-peer. Ponlo en los comentarios. Si tienes alguna duda. O quieres comportarnos tu experiencia. Yo soy Tony. Un gusto que estés acá. En la parte de abajo vas a ver los videos recomendados. Nos vemos en la próxima.